El antes anunciador y barangay chairman y ahora nuevo elegido con el Jimmy Villaflores ya pide con el público para olvidar ya el color de política y tiempo ya para trabajar junto junto para el progreso del ciudad Asegún con Villaflores, más que por dos veces ya él ya participa en la elección y no hay ganas Este vez asegún con Villaflores, el ataque tapacha él como cosa tagangya con él El cuantos maga gente cuando no hay elegana, na dos elección, amo el mismo lata ya dale con él el coraje para continuar su aspiración para sirvi con el maga vivientes del ciudad Na mismo tiempo ya declara si Villaflores que hay continua él está fiel con el liderato del alcalde Benclímaco y después esto él le suporta con el maga buen programa del presente administración Personally, I would like to thank God for the blessings in life in spite of trials and difficulties for the peaceful and successful conduct of the past elections where we earn more friends and even enemies particularly those who hate to hear our speeches during the pulumpulong and rallies but thanks to those who showed interest in listening to that trembling voice of my good friend Thank you 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 Thank you